Hola mi gente de YouTube, les presento mi canal El Cucho. En esta ocasión les voy a presentar un video que tiene que ver con una base para una pulidora y con encendido automático que consta de una tabla que es de ripio de madera, de madera prensada, que no es muy fina, es lo que tiene aquí en la casa para hacer el proyecto. También consta de, le he colocado los dos pilotes o las dos bases donde va montada la pulidora que son de madera fina, de 17 centímetros, lo he asegurado con platinas y tornillos, dos platinas, una en cada lado y una en la parte de atrás. Le he colocado dos resortes para darle la movención para que suba y baje. Le he colocado dos porque uno me quedaba muy descensionado, entonces le coloqué los dos. Pues no quedó muy estético, muy bien, pero bueno. La pulidora la he montado en una tabla, también de tabla fina. Le he colocado una abrazadera aquí atrás para que no se mueva y aquí un soporte aquí para que no se corra para los lados, soporte con tornillos golosos. Aquí adelante la he asegurado con un tornillo. Con un tornillo. Y aquí en la rosca que tiene aquí para colocar este manubrio o esta cogedera. Ahí le he asegurado. Y yo digo automático porque le he quitado el switch que llevan ellas aquí. Se lo he quitado. Aquí. Se lo he quitado. Lo he anulado, lo he anulado. Y se lo he colocado para que funcione cuando uno necesite la pulidora. No necesita, sino que bajar la pulidora. Si usted va a cortar, oiga cómo traquea. Ella automáticamente se prende. Y no tenemos que estar apagándolo de aquí con switches de acá. En caso de una emergencia, nada. Y entonces así funciona. Esta pulidora y casi todo lo que tengo aquí lo he conseguido en la chatarrería. O aquí en la casa tengo todas estas cosas. Lo único que compré fue el disco. El disco y los dos resortes. Lo demás lo tenía yo aquí y he conseguido en la chatarrería cosas. Y esta pulidora me la trajo el yerno de por allá de donde los padres que la tenían abandonada ya estaba desechada. La traje y le hice unos arreglos, escobillas, una cuña que el piñón la tenía ya muy gastada. Entonces el piñón ya andaba vuelta solo. Entonces le hice una cuña y otros llenos que por desgaste ya no trabajaba. Entonces esta la coloqué a trabajar. Yo la reparé y me está trabajando muy bien. Y aquí están los cables. Los cables que salen dentro de la pulidora. Del switch que lleva aquí. Entonces lleva un switch. Y entonces el switch está accionado aquí. Y entonces te lo traje aquí a este apagador o un interruptor o un pulsor. Como que es un pulsor. Esto lo lleva. Lo traen son los hornos microondas. Esto es para las puertas del horno microondas. Entonces yo le coloqué esta latica aquí. Y entonces cuando esta madera baja aquí, acciona la latica y la latica se encarga de accionar el botoncito que hace el contacto allá. Vamos a hacer un ensayo con una latina. Pero primero antes que todo, antes que todo vamos a buscar protección. Disculpan un momento, voy a traer lo que es la protección aquí. Aquí tengo los guantes, gafas, es lo principal. Vamos a colocarnos los guantes. Listo. Vamos a partir de esta lámina. Yo le he colocado una guía aquí. Una guía para saber, para que me tenga aquí cuando yo vaya a soldar. Esto, como me quedó algo sesgado aquí, para colocar esta guía, le coloqué la escuadra, no de aquí de las orillas, sino de aquí para que me diera la línea. Y entonces esto queda en línea. Vamos a ensayar a ver, para demostrarles que sí funciona. Lo que sí hay acá. Vamos a enseñar. Bueno, eso no la voy a cortar del todo porque es que esta madera tiene un problema Que como es de virusa de madera, entonces el calor y las esquirlas la prenden Entonces me está echando humo Entonces tengo que hacerle una modificación, colocarle una platina aquí Y abrirle más ancho aquí para que no tenga contacto con esta madera, con esta madera prensada Ese es el único problema, pero como ustedes ven, si funciona el corte Lo que pasa es que no quiero que me vaya a prender este pedazo de madera aquí Como ustedes ven, automáticamente ella se prende Cuando llega al switch, ella automáticamente se prende Bueno mi gente, eso era todo En el próximo video voy a pasarla ya con el arreglo que hice Y a esto le falta protección, la protección que lleva aquí Entonces voy a ver que le coloco aquí Además no tengo tampoco la llave para apretar el disco Entonces también voy a hacer una llave para el próximo video Entonces le voy a pasar eso Bueno, muchas gracias y suerte Espero que les haya gustado el videito Gracias que os alrededores Gracias por ver el video